El pasado 8 de mayo tuve la suerte de participar en el 13º Congreso Internacional sobre Revistas Científicas, el famoso CREX, el evento internacional a nivel iberoamericano más importante en lo que respecta a la edición de revistas científicas, que reúne a sus actores más relevantes. Participé facilitando el seminario Usos y Desusos de la Inteligencia Artificial en Revistas Científicas. Y mientras hacía la presentación para este seminario, me pareció importante, simpático e incluso tenía yo la genuina curiosidad de preguntar a la audiencia, dada esta moda de la inteligencia artificial, ¿para qué quisieran usarla en sus revistas? Para tratar de hacer más dinámica la presentación, hice tres consultas alrededor de esta pregunta a la audiencia. En este video te comparto los resultados. Sin dar ninguna indicación previa o algún contenido anterior a la pregunta, hice la consulta a la audiencia, ¿quieres incorporar la inteligencia artificial en tu revista? ¿Para qué? Vamos a ver un poco en detalle las respuestas. No sé, estoy dudoso, este es uno de los míos. Revisión de normativa de APA, que el sistema evalúe un manuscrito en función de los lineamientos del manual de publicaciones de APA o cualquier otra normativa similar. Sí, sí, para facilitar la revisión y cumplimiento de las políticas editoriales, para agilizar procesos editoriales, si es que eso es posible, sí, para evaluar mejor, cuidado, sí, acelerar procesos editoriales, para acelerar los procesos de edición y publicación, sí, como ayuda, sí, pero no sé cómo me ayudaría. No, para asegurar calidad de los artículos y mejorar el flujo de trabajo para la revisión por pares. Este es un asunto un poquito delicado. No sé si quiero. Espero encontrar la respuesta en este seminario. Espero que la haya encontrado en mi seminario. Yo no estoy seguro si yo mismo encontré una respuesta definitiva. Aunque en el seminario, para quienes lo vieron, ya que está prácticamente inédito, salvo las diapositivas que sí están en mis redes, yo preparé un asistente que hacía varias funciones. Algunas de estas están reflejadas acá. Luego tenemos sí para optimizar los tiempos de respuesta, buen motivo, mejorar los entornos gráficos y facilitar el acceso a diversas comunidades, para agilizar el proceso editorial, para detectar quienes usan tecnologías generativas de texto. La IA para detectar IA. A ver si hay texto generado por IA. Es útil para la revisión preliminar de los manuscritos, como apoyo a procesos editoriales, generar imágenes para cubiertas o portadas de números. Me interesa conocer herramientas de IA para facilitar el trabajo editorial. Bueno, sí, como asistente editorial y para la elección de revisores pares. Aunque yo no había dado ningún contenido, algunos de estos comentarios estaban de acuerdo con parte del contenido que yo luego les presenté por medio del asistente que programamos con el apoyo de mi colega César Saavedra. Bueno, vamos a ver qué hicimos luego. Luego yo había preparado, usando el mismo sistema, había preparado dos preguntas más, pero lo limité a unas preguntas cerradas. Ya les daba opciones a los participantes. ¿Y de dónde saqué las opciones? Pues primero le pregunté a ChatGPT qué pensaba al respecto. Y en función de eso, los participantes tuvieron que votar en cuáles opciones estaban de acuerdo con este modelo de lenguaje. Vamos a verlo. La siguiente pregunta fue, ¿cómo consideras que los editores de revistas científicas pueden emplear la inteligencia artificial? Esto dijo GPT en su versión 4. Los editores pueden emplear inteligencia artificial en varias facetas de su trabajo para mejorar la eficiencia, la calidad y la relevancia de sus publicaciones. En los siguientes aspectos, ¿no? Gestión de envíos puede ayudar a automatizar el proceso de recepción y clasificación de manuscritos, asegurándose que se cumplan los criterios de formato y de temática antes de pasar a la revisión por pares. Si no me equivoco, esto o parte de esto ya lo hace la editorial Wiley con su modelo REX, que apoya en el envío de manuscritos a sus revistas. 2. Detección de plagio. Los algoritmos avanzados pueden comparar los envíos con extensas bases de datos para detectar similitudes y posibles casos de plagio. Bueno, aquí es importante destacar que, para revisar si efectivamente hay plagio, si bien la mejor idea es utilizar un software para su detección, la evaluación, si algo, una coincidencia, constituye plagio o no, debe ser realizada siempre por un humano. Porque puede haber nombres de instituciones, frases comunes, que si bien son coincidentes, no representan plagio. Hay que revisar muy bien, de manera humana, cuidadosa, cualitativa, las coincidencias para determinar si hay plagio. Claro que sí, se puede establecer un procedimiento guiado por la inteligencia artificial en que gestione que el manuscrito pase por el software y la IA resuma los resultados. Pero al fin al cabo debe ser un proceso humano el que se lleve a cabo. Luego dice, selección de revisores. La IA puede identificar y recomendar revisores adecuados para un manuscrito en particular, basándose en su experiencia y en publicaciones anteriores. Pues aquí dependerá también de la calidad de las fases de datos y de establecer ciertos parámetros. Por ejemplo, yo voy a enviar, lo que suelo hacer, de hecho, en las revistas donde trabajo, es enviar manuscritos a autores que estén activos o hayan estado publicando de manera activa en los últimos tres años. Porque eso quiere decir que son personas que todavía están activas en la investigación. Si envío a alguien que escribió algo hace 20 años al respecto, pues puede ser que incluso esté jubilado. Mejora de la escritura y presentación. Las herramientas pueden sugerir mejoras en el lenguaje, la gramática y la estructura de los artículos para aumentar su calidad y legibilidad. Para el análisis de datos, puede ser usada para analizar grandes conjuntos de datos, lo cual es valioso para revisar estudios que involucran Big Data. No sé, parece muy específico y no muy relacionado. Predicción de tendencias. Con el análisis de los temas, de los artículos enviados y los patrones de citación, la IA puede predecir tendencias emergentes en diferentes campos de estudio. ¿Para qué puede servir esto? Bueno, específicamente podría servir para planificar con tiempo un número especial que pueda ser bien consultado o incluir nuevas temáticas en la revista, temáticas emergentes. Personalización de contenidos. Los algoritmos pueden personalizar las recomendaciones de artículos para lectores y autores basándose en sus intereses y el historial de lectura. Bueno, esto sería más útil si hablamos de un portal de revistas, una revista individual. Bueno, podría ser útil, ¿no?, para recomendar artículos relacionados, pero, digamos, el universo de artículos de los que puede recomendar va a ser bastante reducido. Verificación de hechos y validación de datos. Puede ayudar a verificar rápidamente las afirmaciones hechas en los artículos, comparándolas con datos y estudios existentes. Bueno, sí, esto podría acotejar la calidad de la citación que se haga, porque también hay varios vicios en la citación, donde, por ejemplo, se introduce una citación en el documento, pero si revisamos el artículo que está siendo citado o el documento que está siendo citado, encontramos que no habla de eso, por ejemplo. Sería un error en la citación o incluso un vicio. Y esto sería importante porque no todos los revisores lo hacen y porque es muy difícil de hacer. Toma su tiempo. Análisis de sentimiento y retroalimentación. Puede analizar comentarios y revisiones para obtener una evaluación cuantitativa y cualitativa del manuscrito. Podría ayudar que seas al editor cuando hay varias evaluaciones con puntos de vista bastante encontrados y podría llevar al editor a un razonamiento más profundo, además de las decisiones que recomiendan los revisores. Si yo tengo dos revisiones que concluyen en la recomendación de una revisión mayor, bueno, ¿qué tan mayor puede ser esta revisión? Podría ser útil que la IA hiciera una síntesis de los comentarios para verificar si es una revisión mayor o si en realidad es un rechazo o si en realidad como editor me inclino a una revisión menor, en que quizás fue exagerada la recomendación de los revisores. Accesibilidad y difusión. Para la traducción automática de artículos y resúmenes a varios idiomas para alcanzar una audiencia global y generar resúmenes ejecutivos o versiones simplificadas para distintos públicos. Ajá, incluso la divulgación acá, esto está muy interesante. Para la visualización de datos. Las herramientas pueden generar visualizaciones complejas de datos, lo que puede mejorar significativamente la presentación de resultados en los artículos. Bueno, este me deja un poco más dudoso. En fin, vamos a ver la conclusión que nos dice. La clave para los editores es saber cómo y cuándo usar la IA de manera efectiva, asegurando que complementen y enriquezcan el proceso editorial humano, en lugar de intentar reemplazar el juicio y la experiencia experta. Además, deben estar atentos a las implicaciones éticas y a la calidad de los resultados generados por la IA. Es muy importante esta conclusión, ¿verdad? Vamos a ver qué dijeron los editores al respecto en el seminario. Veamos cuál es la opción con la que estuvieron más de acuerdo. En mejora de la escritura y la presentación. Y de hecho, esto me recuerda un comentario que alguien hizo en el canal, en otro video, hace unos días, en que, bueno, ¿para qué se puede usar entonces la inteligencia artificial? De hecho, uno de los usos que las políticas editoriales reconocen como lo más aceptable es este. Para mejorar la escritura y la presentación. Porque estamos pidiendo a la IA no que genere nuevo contenido, sino que trabaje con el contenido ya generado por el autor para mejorar su presentación. Incluso también COPE apoya este tipo de uso de la inteligencia artificial. Y tenemos un servicio para quienes publican en inglés o tienen la necesidad de hacerlo. Tenemos un servicio como Grammarly, que es excelente. Por cierto, no están patrocinando este canal. Deberían. Luego, la detección de plagio. Fue una de las más frecuentes. Seguida de visualización de datos. Predicción de tendencias. Gestión de envíos. Accesibilidad y difusión. Verificación de hechos y validación de datos. Selección de revisores. Análisis de datos. Personalización de contenidos. Y, por último, análisis de sentimiento y retroalimentación. Yo creo que coincido bastante con esto. Sí, quizás me interesa más la parte de verificación de hechos y validación de datos. En cuanto a la evaluación que las citas sean legítimas. Para cerrar, hicimos una tercera consulta a la audiencia, pero primero se la hicimos a GPT-4. Le preguntamos, ¿cuáles serían las consecuencias negativas de que los editores de revistas científicas confíen demasiado en la inteligencia artificial para realizar sus actividades? Esto dijo GPT-4. Confiar en exceso en la inteligencia artificial para las actividades de edición de revistas científicas podría llevar a varios problemas y consecuencias no deseadas. La IA puede sugerir revisiones basadas en algoritmos, pero carece de la comprensión profunda que tienen los expertos humanos sobre la complejidad y el contexto de la investigación. Eso es muy importante. Fallos en la detección de errores. La IA podría no ser capaz de detectar errores sutiles o problemas conceptuales que serían evidentes para un revisor humano. Porque el revisor humano sería idealmente experto en el tema que está revisando. Tres, homogenización de la investigación. Los algoritmos podrían favorecer tendencias establecidas en la literatura. Porque repiten los sesgos. Si la inteligencia artificial se capacita, aprende a leer con ciertos textos, va a repetir ciertos patrones que están presentes en estos textos. Por eso mucho el miedo al sesgo algorítmico porque sencillamente repite sesgos preexistentes en la literatura con la cual se capacitó. Entonces dice, esto desalienta la publicación de investigaciones innovadoras o atípicas que no encajen en los patrones reconocidos. Aquí también podemos relacionarlo con un sesgo humano cuando hay cierta fijación o incluso fanatismo con ciertas teorías, ciertos modelos, que impiden el desarrollo, pueden llegar a cancelar el desarrollo de alternativas. Relacionado con lo anterior, tenemos sesgos en la IA. Si los algoritmos de IA no se diseñan y entrenan correctamente, pueden perpetuar o incluso exacerbar los sesgos existentes en la selección de manuscritos y revisores. Privacidad y seguridad de los datos. El uso de IA implica el manejo de grandes volúmenes de datos, lo que podría aumentar el riesgo de violaciones de la privacidad y la seguridad de la información confidencial. Esto es muy importante. Vamos a revisarlo en el comentario final. Problemas éticos. La confianza excesiva en la IA para la toma de decisiones editoriales podría plantear problemas éticos, especialmente si no hay transparencia sobre cómo la IA influye o ha influido en estas decisiones. Desvalorización del factor humano. La sobre-relianza. Aquí como que me dice un anglicismo de over-reliance, que se use demasiado, ¿verdad? Si se usa demasiado la IA, podría subestimarse el valor de la comunicación personal y el entendimiento que se construye en las interacciones entre autores, revisores y editores. Relacionado a lo anterior, ¿verdad? Dependencia tecnológica, también relacionado, podría hacer que los procesos editoriales sean vulnerables a fallas técnicas o a la obsolescencia de herramientas de IA. Dificultades en la responsabilidad y rendición de cuentas. Determinar la responsabilidad por errores o problemas en las publicaciones puede volverse más complejo cuando la IA está involucrada. Y por último, reducción de empleos. Vamos a ver un poquito la conclusión que nos da. Para mitigar estos riesgos, es crucial que los editores de revistas científicas utilicen la IA como una herramienta de apoyo y no como sustituto del juicio editorial humano. También es importante asegurar que haya una supervisión adecuada y que los sistemas de IA sean transparentes, éticos y justos. Entonces preguntamos a los asistentes al seminario con cuáles opiniones de estas de CharGPT4 estaban de acuerdo. Vamos a ver, por frecuencia, sesgos en la IA, pérdida de juicio experto, fallos en la detección de errores, desvalorización del factor humano, dificultades en la responsabilidad y la rendición de cuentas, dependencia tecnológica, problemas éticos, homogenización de la investigación, privacidad y seguridad de datos y reducción de empleos. Sin querer establecer un juicio valorativo, porque quisiera escuchar también tu opinión, hay al menos dos problemas principales acerca de que los editores utilicen la IA en sus revistas. Uno, como editor debo manejar manuscritos inéditos que no han sido publicados, es una propiedad intelectual de los autores, por lo que habría un problema de confidencialidad cuando estoy gestionando documentos personales, sobre todo inéditos. Habría que pedir a los autores su consentimiento, que podrían no otorgarlo, consentimiento a decirles, ¿consciente usted que el editor de la revista pase por una inteligencia artificial su manuscrito para hacer una pre-evaluación? Pues muchos autores estarían en su derecho de decir que no, que no dan su consentimiento. Alternativamente, se podría preparar un asistente donde los autores hagan ellos mismos una revisión del manuscrito y que el asistente entregue junto al manuscrito al editor esa pre-revisión. Pero queda el problema de qué pasa con los documentos que subimos a las inteligencias artificiales. Estas son, al fin y al cabo, corporaciones, son parte de las PICTECH, ¿no? Y que utilizan todos nuestros datos y ha habido incontables escándalos sobre el uso de los datos personales de los usuarios. Porque, ¿qué pasa entonces si le subimos un manuscrito inédito? La inteligencia artificial seguramente lo va a utilizar al menos para su mejora, ¿no? No digamos que lo va a ir a publicar, ¿no? Y quizás la empresa de inteligencia artificial va a irlo a publicar. Quizás ese sería un riesgo muy chico, ¿no? Pero, en realidad, sí puede utilizar las ideas de allí que, antes de utilizarlas, deberían ser publicadas, ¿verdad? Alternativamente, tendríamos nosotros que tener una tecnología propia, pero desarrollar estos modelos no me parece muy sencillo. Pero, con una tecnología propia, podríamos asegurar la confidencialidad bajo consentimiento de los autores. ¿Quién sabe? El segundo problema tiene que ver con que, por más que la inteligencia artificial haga una evaluación exhaustiva, se espera, y es parte del valor de las revistas científicas y de la comunidad científica en sí, que el editor y los revisores emitan juicios como expertos que son, con la inteligencia natural, porque va a haber siempre, entonces, una desconfianza por los problemas que tienen estos modelos de lenguaje, en que son problemas muy importantes a la hora de emplearlos para la investigación científica, en que no son exhaustivos, y si no son exhaustivos, yo no puedo confiar totalmente en sus respuestas. ¿Me interesaría saber tu opinión? Ponla en la caja de comentarios. ¿Y te interesaría ver el video de mi seminario completo? Sí lo grabé, pero no me convenció mucho, porque tuve que dejar el teléfono grabando en un costado, y quizás no fue el mejor ángulo, tampoco el audio está muy bueno, pero si quieren verlo, haré lo posible para editarlo con una calidad medianamente aceptable, dentro de lo posible, y ofrecérselos también. Este video es parte del Proyecto Juan Tífico, un canal de divulgación científica dedicado a la información, investigación y publicación, con un toque de tecnología y algo de humor. Si te gustó este material, dale me gusta, coméntalo, compártelo y suscríbete si no lo has hecho. Todo eso me ayudaría mucho para mejorar su visibilidad. También puedes apoyar el canal a través de micro donaciones, por medio de Patreon o Paypal, cuyos enlaces encontrarás en la descripción de este video. No lo olvides, es Juan, es científico, es Juan Tífico. Hasta la próxima.